en la función pastoral, en el ministerio pastoral, cuando Dios llama al ministerio, al que está encargado del ministerio, se le dice pastor, ¿no? Porque cuida, porque, y diferentes, tenemos diferentes conceptos, cada uno espera, pero hay cosas básicas que alguien que está llamado al ministerio tiene que tener. Entonces, lo primero que tiene que tener un pastor cuando es llamado, primero, es que el ministerio es que predica. Un pastor, cuando es llamado al ministerio pastoral, como vimos en antes, el ejemplo de Jesús, Jesús predicaba, ¿no? Predicaba, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que predicaba y qué es lo que debe predicar un pastor en estos tiempos, el día de hoy? ¿Qué debe predicar? El evangelio. El evangelio del reino de los cielos, ¿no? Del reino. Sí, no tenemos que estar como fungiendo de profetas del antiguo, ¿no? Con los profetas del antiguo testamento, ellos venían a traer un mensaje y juicio, ¿no? Y algunos han confundido el ministerio pastoral en un ministerio de, de, de emitir juicio, Dios me dijo, hace esto, el otro. Si bien es cierto, Dios los puede guiar, pero principalmente que es un pastor, predica, predica el evangelio del reino de los cielos. Vamos a observar algunos detalles. Tenemos que saber que sin predicación no hay vida y sin vida no hay iglesia. Había una iglesia de Apocalipsis, una de ellas, dice, parecía que estaba vida, pero estaba muerta, ¿no? Y una de las razones es cuando la iglesia está sin predicación. Si no hay alguien que predique, porque el otro es cuál es lo que predica, ¿no? Porque no es cosa predicar cualquier cosa, sino que sin la predicación no hay vida. Y sin vida no hay iglesia y sin iglesia no hay pastor. Hay mucha gente que está encargada de algo, pero la iglesia está muerta, ¿no? En primera de Timoteo 3.2 dice algo. ¿Alguien me puede ayudar con los textos? Por favor, estén conectados todos. Algunos están solamente como escuchando, pero es necesario que participen. Mira, Timoteo 3.2 dice, pastor. 3.2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoloso, hospedador, apto para enseñar. Muy bien. Entonces, en estas características que hemos visto en el primer de Timoteo, hay una interesante que tiene que ver con la predicación en la enseñanza. Tiene que ser apto para enseñar. Y apto para enseñar, en otras traducciones, tiene que tener disponibilidad. Tiene que ser alguien que no solamente dice cosas, sino que enseña. O sea, cualquiera habla cosas, pero el que predica tiene que tener una característica que se ha preparado para poder enseñar. Nadie habla cualquier cosa. Hay algunos que salen, hablan de sus emociones, sus testimonios, pero eso no es predicación. Predicación, si bien es cierto, tiene que ver con algunos elementos, no solamente del texto bíblico, sino explicarlos, dar ejemplos. Ya hemos visto eso en homilética, ¿se acuerdan? La homilética es muy amplia, ¿no? Y casi muchos de los... Tú puedes encontrar en tutoriales, enseñanzas de cómo predicar, de homilética, pero a veces nos olvidamos de los principios básicos, cómo funciona. Entonces, en una predicación no solamente es que yo hablo la palabra de Dios. Tengo que explicarlo, tengo que dar ejemplos, tengo que mover emociones, tengo que hacerme entender, eso es predicación, eso es lo que hacía Jesús. Entonces, un pastor tiene que ser apto para enseñar, ¿no? No es algo que le fastidia, sino que está disponible, le gusta enseñar lo que sabe, pero para saber tiene que haberse preparado, tiene que estudiar, siempre estar ahí, esas cosas, o sea, es parte de su vida, ¿no? No está perdiendo el tiempo en el Facebook horas de horas, sino está estudiando la palabra de Dios, está escuchando, tal vez ahora en estos tiempos en las redes sociales, muchas, este, mucho en YouTube encuentras conferencias sobre algunos autores muy confiables, tengamos cuidado, no estamos escuchando cualquier corriente, nosotros tenemos que aprender que la doctrina que nosotros debemos seguir, la doctrina reformada, la que viene de la reforma, no de esos movimientos que aparece, que hablan cosas medias extrañas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser aptos para enseñar. En Segunda de Timoteo 4.2, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 4.2. Segunda de Timoteo 4.2. Prediques. Que prediques la palabra que istes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así es. Entonces, la segunda cosa que es predica la palabra, ¿no? Exacto para enseñar, predica la palabra, ¿no? ¿En qué momento debe predicar la palabra según ese texto? Dentro y fuera de tiempo. ¿Sí? Bueno. No, este, ahorita no, no puedo hacerlo porque es este, a mí no me pagan para hacer eso. No solamente ocho horas, ocho horas, ocho horas. Claro. ¿No? Obviamente, pues, hay que respetar ciertos horarios, pero si, si alguien está durmiendo, pues, no lo vamos a despertar para que nos enseñe, ¿no? Pero no, no le cuesta enseñar. Tampoco, eh, cuando dice apto y que predica la palabra, el versículo, eh, dos, ¿no? Eh, está instado, ¿no? Tiempo fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia. Alguien que no entiende, un buen maestro le hace entender. No a cocachos, ¿no? A cocachos no, pues, ¿no? ¿No? Y tiene que asegurarse que la persona entendió. Tiene que usar recursos. Explicarle, mira, yo hice esto, me pasó esto y se leo el resultado de esto. ¿Ahora entendió? Ah, sí. Por eso que la diferencia, cuando alguien te enseña, y te enseña muy, este, con términos muy técnicos, ¿no? Y uno dice, y ese que hace con términos creen que es un académico, pero nadie le entiende, ¿no? Lo estamos aguantando, ¿no? Y aburre. Pero alguien que tiene la habilidad de enseñar, de explicarlo, ¿no? Uno mira, uy, yo ahora entiendo, ¿no? O sea, eso va con el tema de la paciencia, ¿no? Para poder enseñar. Y doctrina. Esto es importante, ¿no? Es lo que hemos venido aprendiendo. Tenemos que conocer a Dios. La doctrina es conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que enseña? Y yo tengo que caminar por ese camino, ¿no? Ya. Entonces, un pastor, ¿qué hace? Predica. Ahora, en esto, tiene que dedicarse a mejorar su predicación, ¿no? Mejorar en nuestra predicación, porque es lo que da vida a la iglesia. ¿Qué es lo que aburre en una iglesia? ¿Qué es lo que más se hace? En un culto, ¿qué es lo que pasa? Y bien es cierto, es un culto de adoración, pero ¿cuáles son las dos cosas que más se hacen en un culto? ¿Qué son las dos cosas que requieren más preparación a la hora que presentamos un culto, un servicio? ¿Qué cosas son? Un mensaje. El sermón y las alabanzas. Dos cosas, ¿no? Ayer en la Liga Juvenil, la Reunión Unida, estamos tratando el efecto de la reforma, ¿no? Y el efecto de la reforma fue en la teología. Pero la teología transforma nuestra vida de adoración, nos hace adoradores. Si no conocemos al Dios verdadero, ¿no? Y no lo conocemos y empezamos a adorar a un Dios que no conocemos. Es lo que le pasó a la mujer samaritana. Y en el texto dice ahí, los samaritanos, Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben. O sea, la adoración en ignorancia no es adoración. Dice R.C. Sproul, la adoración en ignorancia no es adoración. El fundamento de la adoración, ¿qué cosa es? Es el conocimiento del Dios verdadero. Por eso que es importante mejorar nuestra predicación y predicar al Dios verdadero, predicar el Evangelio que da vida. Por eso dice la Biblia que tenemos que adorar con entendimiento. Así es. Entonces, cuando nosotros, y ahí está, el que predica debe, debe enseñar, tiene la habilidad que la gente entienda, salga entendiendo, salga motivado. La palabra de Dios es el mejor mensaje que existe en el mundo. Pero a veces algunos, a la hora que predican, predican tan aburrido, tan aburrido que, que la verdad que a veces no da ganas de escuchar, ¿no? Algunos que ya se conectan con otras cosas, ¿no? Están pensando, esperando que termine. Algunos otros ya no vienen. Y eso es un pecado. Entonces, un pastor tiene que predicar. Y cada vez tiene que mejorar su predicación. Yo entiendo, cuando uno empieza, pues, y si yo analizara mis primeros mensajes, ah, su hijo, ¿cómo es posible que haya predicado eso? Pero lo hice, pues, trate de hacerlo lo mejor que pude. Y cada vez vamos mejorando, vamos a estar dando nuestra predicación, ¿no? Por eso que en homilética, cuando llegamos en el intensivo, dije, ¿qué enseño? Lo que enseñamos todo, lo que puedes encontrar en redes sociales. Sí, o sea, hay pasos, paso uno, paso dos. Eso lo puedes leer en un libro. Pero, ¿acaso eso te da vida al mensaje? Entonces, cuando yo leí, este, el sermón catalizador, ah, dije, esto es, pues. Y me centré un poco en esa parte de la comunicación. En lo que estamos fallando. Me dejo entender. Entonces, debemos mejorar nuestra aplicación, porque es lo que da vida a la iglesia. Doctor. Es furio, sí. Doctor, pero lo que usted acaba de decir, de que predican aburrido, es muy subjetivo, porque. ¿Cómo, cómo? Bueno, con lo que usted acaba de decir, que hay algunos que predican aburrido. Ya. Eh, eso es bajo su, su. Bueno, ya, sí, sí. Bueno, bajo su, bueno, pues, por su forma, ¿no? Porque definamos que está aburrido, ¿no? Ya. Definamos que es un pastor que predique divertido. Ya. No, no creo que sea muy adecuado, ¿no? ¿Qué cosa, qué cosa es divertido? O sea, uno no va a la iglesia a divertirse, ¿no? Por lo menos yo no voy. A la iglesia a divertirme, ¿no? Voy a escuchar la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, todos conocemos, digamos un ejemplo, ¿no? Todos conocemos la historia de Pinocho, ¿no? Uh-huh. Ya. Definitivamente sabemos que quien te la narra te va a dar ganas de volver a escuchar, ¿sí o no? A ver, cuéntame ahora la de los siete nanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aburrido es que la gente no se duerma, porque lo peor que puede pasar es cuando en la congregación alguien se durmió. Ahora, por ejemplo, en mi caso yo no me duermo, o sea, bien difícil es que yo me quede dormido en algún sitio sentado, bien difícil, a menos que esté bien cansado, ¿sí, no? Igual, cuando viajo en un carro, yo no me duermo, es bien difícil que me duerma, ¿no? Es bien difícil, a menos que esté viajando de noche hay que dormir, ¿no? Que también estoy un poco alerta cuando he viajado. Entonces, la idea no es que uno va a escuchar un mensaje a divertirse, ¿no? Escucha a, yo me quiero divertir, pues me voy a, ¿a dónde? A un circo, ¿no? Si en ese sentido divertirse, ¿no? Nosotros vamos a la iglesia, ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios, que es un acto de adoración, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser de tal forma que mantenga la expectativa de la gente escuchando hasta el final. Esa es la idea. Lo que todo lo sea. ¿Sí, entiendes, Alexis? No, no es este, no es una tira de chistes, ¿no? No, no, claro, me imagino, pero, o sea, tampoco creo que sea responsabilidad del predicador si la congregación se duerme por el mensaje. O sea, yo no logro comprender esto, ¿no? Lo que te acabas de mencionar ahora, ¿no? No creo que sea responsabilidad del predicador o del pastor. Yo creo que sí. Que la congregación se duerma por su forma de predicar. He escuchado doctores que son más académicos, ¿no? Que están al menos mucho elocuentes para palabras o para que hasta el público. Están muy académicos y la gente no se dormía en una congregación regular. Pero también he visto este año predicación por un pastor académico en otras congregaciones donde la gente sí se dormía. Entonces, no creo que sea ocupada la responsabilidad del pastor. No, el predicador, o sea, el pastor, no sé. Claro, no, claro, el predicador, no creo que sea, no sé, bueno, bajo mi perspectiva, ¿no? Responsabilidad del predicador, el pastor, o quien esté predicando, enseñando en el túlpito. Si la congregación se duerme, no se duerme. Al final es responsabilidad de la iglesia, ¿no? De lo que está acostumbrado a que está todo tipo de formas de mensaje, pero no creo que sea responsabilidad. Yo mi postura, ¿no? Claro, esa es tu opinión. Creo, claro, igual que la que usted nos está mencionando ahora, ¿no? También me acaba de decir que no cree que, que usted cree que es la responsabilidad del pastor, ¿no? Yo creo que es la responsabilidad del pastor. Claro. Por lo menos del predicador. Y lo más seguro es que el predicador está mal preparado. Bueno. Como está mal preparado, no conoce, por ejemplo, recomiendo a todos, bueno, todos llevamos homilética en, en, en el intensivo, y vimos una parte y se les ha regalado el libro. ¿Lo han leído? Mensaje catalizador. Que tenía que ser catalizador. Entonces, definitivamente, definitivamente es responsabilidad de quien pregla. Ajá. Es, no es de la congregación. Ahora, hay un elemento que hay que manejar, y ahí lo, lo menciona el mensaje catalizador, que es conocer tu audiencia. Conocer tu audiencia. ¿No? Si, si uno desconoce la audiencia a donde dirige el mensaje, dos cosas van a pasar. No puedes predicar en una congregación donde hay jóvenes y adolescentes, considerando que son los adultos maduros que entienden algunos conceptos teológicos. Así, definitivamente. ¿Sí? Entonces, ese elemento de la comunicación es importante. Es importante el tema de la comunicación. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo entiendo? ¿No? La forma, cómo me dirijo. ¿En qué momentos? ¿En qué momento? A ver, no sé si se acuerdan que llevamos eso en el, en el, en el curso de homilética. ¿En qué momentos es adecuado? Este. El humor, por ejemplo. ¿En qué momento es, es adecuado el humor en un mensaje? ¿Tú qué dices, Alexis? Que no, profesor. ¿Por qué no? Porque creo que el tema, el tiempo, bueno, el tiempo de dar el mensaje, como tal, es reverente. Ya. Pero para ti, ¿qué es el humor? Para ti, ¿qué es el humor? Es un espacio, ¿no? Para relajarte, ¿no? No, no. Para, para estar bien. Ahí estás en un error, por ejemplo. Pero lo que va a pasar, pero escúcheme, o sea, bajo su postura, ¿no? Bajo lo que usted cree. Sí. Y bajo los, bueno, su sustento. Entonces, está, bueno, de entender bajo lo que yo creo, ¿no? Porque, para mí, bajo mi forma, no creo que sea correcto lanzar un chiste o una experiencia humorística, no sé. Bueno, no es que sea un testimonio, que al final ya sea otra cosa, ¿no? Pero, hacer un comentario chistoso, gracioso, no creo, no creo que sea correcto. Sí, os digo, a ver cómo usted también cree que no, que sí es correcto, ¿no? A ver, Alexi, ¿por qué crees que no? Tienes que tener una razón. No creo que aporte al orden. Yo sé que no crees, pero ¿por qué? No creo que aporte al orden dentro de la mensajera. Porque no aporta al orden ni a la... ¿Por qué? Bueno, no sé si decir santidad. No creo que sea la palabra correcta. No, no aporta al orden dentro del culto de la iglesia. No aporta a la generidad del mensaje que tiene que dar. Entonces, yo creo que no es necesario un poco de humor durante la prédica, durante toda la liturgia del culto, ¿no? Porque estoy diciendo, ah, necesito mi humor para poder llegar, que va el mensaje ya, en el tema de llevar el mensaje de las prédicas, ¿no? No creo, y bueno, y creo esto, mucho entre esto, que la palabra por sí sola ya puede transformar la vida del cliente. No, claro, la palabra... El humor, para mí, no suma... Para mí, el humor no suma... Para ti. ...al orden del mensaje. Claro. Quita orden, no suma al tema de orden del mensaje. Muy bien. Y no suma al tema de seriedad, al aumento del mensaje, ¿no? Yo creo que se esté como cachaco, ¿no? Pero quita, nos rompe un poco la cultura. Claro, es tu concepción de un mensaje. Está bien, ¿no? Y se respeta. A ver, ¿alguien tiene una opinión similar o discrepa con Alexis? Con respecto a la predicación. Depende, pastores, de las circunstancias o de qué se trata la prédica, ¿no? Porque, por ejemplo, por el tema de una prédica para el culto, es un culto de oración o evangelístico. ¿Podríamos ponerle ahí un poco de humor? Quizás no. Pero si es una prédica para jóvenes o adolescentes o niños, obviamente que tenemos que poner ahí este, un poco de, 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 un poco de humor, ¿no? De acuerdo a la, que sea más, más de amena la prédica, ¿no? Entonces, es de acuerdo a la, a las circunstancias, pastor. Por eso, este, el libro que leímos, dijeron, dijo el autor que veamos el, el, el panorama, ¿no? Que primero veamos qué tipo de receptor tenemos. Es la audiencia, ¿no? Y de acuerdo a ello, bien claro. Eso es lo que leímos. Pero no es, no es, no es, no es como para que sea más aspecto, sino como, podría ser como para romper el hielo, o, 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 como para despertar a veces, este, a las personas, ¿no? Porque, a fin y a cabo, todas las personas, este, que están ahí, tienen su mundo, ¿no? Que estarán muy bien y todo eso. Entonces, este, mira, todo, todo recurso que ayude a que la audiencia esté más despierta es valedera, ¿no? Claro, sin llegar al, al extremo. Claro, claro. Sí, justamente ese es uno, uno, uno de los puntos, este, que hay un poco de controversia, ¿no? Con respecto al manejo de la comunicación, ¿no? Hay algunos que ya se exageran, ¿no? Y algunos otros lo utilizan con, con tal precisión que, que es como una, una forma de poder, a través de anécdotas, ojo, una cosa es contar un chiste, ¿no? O sea, un chiste, sí, sí sabemos que es un chiste, ¿no? Sí saben que es un chiste, ¿no? Y, y cuál es la diferencia con una anécdota que puede resultar graciosa. Que de repente no fue graciosa en su momento, pero cuando uno lo recuerda, da risa, ¿no? Entonces, esa anécdota de repente bien utilizada, una, una anécdota bien utilizada en el debido momento, es, es adecuado, ¿no? Es adecuado, ¿no? En el caso de Alexis, no, es mejor no, ¿no? Entonces, cada uno, eh, más o menos tiene la, una concepción, ¿no? A ver, eh, pero lo que sí no podemos negar es que el pastor tiene que predicar, ¿no? ¿Pastor? Sí, 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 Max. Yo también tengo un punto, un punto de vista, quizás, este, mi punto de vista, pastor, en ese sentido sobre el humor o las bromas que puedes hacer en el, en el púlpito. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos, pastor, muy cuidadosos, porque se puede malinterpretar, ¿no? Se puede malinterpretar una broma o un, digamos, un, un comentario gracioso, ¿no? Se puede malinterpretar. Ahora, partamos desde el punto de vista, pastor, que cuánto tiempo te tomas para el sermón. Media hora, ¿verdad? Media hora. Pero depende de, de la madurez espiritual de cada persona, pastor, porque en un partido de fútbol, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estamos ahí? Una hora, y si hay tiempos suplementarios, estamos media hora más, y si hay penales, estamos diez minutos más, y no nos dormimos. Pero cuando estamos en el culto, cuando estamos en el templo, nos dormimos. ¿A qué se debe eso? No se debe al entretenimiento del pastor, no se debe al aburrimiento, se debe a la madurez espiritual de cada persona, pastor. ¿Cómo tú recibes? ¿No? Ese es mi punto de vista, ¿no? Se debe a la madurez espiritual, y cómo tú preparas también a tu pueblo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es verdad. Es verdad. ¿Se entendió, no? Sí, sí, claro, claro. Gracias por el aporte. Pero también consideremos que, ojo, en la iglesia, cuando es una iglesia estancada, sí definí, ¿no? Cuando estuvimos en homilética, definí qué cosa es una iglesia estancada. ¿Qué es una iglesia estancada? Es una iglesia que mantiene los mismos miembros siempre. A cada culto vienen los mismos miembros. Nunca viene nadie nuevo. Y esa es una iglesia estancada, ¿sí? Entonces, como hay un auditorio que nunca aumenta, entonces, claro, tú puedes mantener una línea exacta como has acostumbrado. Pero una iglesia que está activa y está creciendo, una iglesia relevante, se le dice, ¿no? Uno, tienes que considerar los nuevos que no son maduros. Dos, acuérdense, tienes que considerar que ellos no entienden en qué momento el aleluya, amén, gloria a Dios, tres gloria a Dios, santo, santo, santo. O términos como que conocemos nosotros, ¿no? Son nuevos. Entonces, evidentemente, y eso es lo que necesitamos tener en la iglesia, ¿no? ¿O no? ¿Usted qué piensa? ¿Necesitamos que gente nueva vengan los domingos a la iglesia o no? Sí, pastor. ¿O no? No sé, porque si no queremos eso, es una iglesia estancada. Entonces, una vez que uno analiza eso, dos, la audiencia tiene que ver con que en la iglesia hay jóvenes. Hay jóvenes mayores, hay jóvenes como jóvenes universitarios, o sea, universitario, estudiantil, hay adolescentes, ¿no? ¿No? Que ya están de 14, 13 para arriba, ya están en el público. Entonces, no tenemos un público exacto, ¿no? Entonces, uno cuando analiza esa audiencia, el pastor tiene que predica, tiene que saber, ¿no? Que tiene que aprender a llegar no solamente a los miembros de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si tú llegas a los miembros de la iglesia, solamente los que no son, digamos, esos inmaduros, o que están aprendiendo o reempezando, no van a entender lo que estamos hablando. Y para eso, en el mensaje tenemos que aprender a dar ejemplos usando anécdotas, o no sé qué cosa cada uno utilizará, ¿no? Pero tienes que darse a entender. El mensaje no es solamente leer la Biblia, ¿no? Y decirles a los hermanos, usted tiene que hacer esto. No tenemos que decirle, acuérdense, en predicación para hacerse entender es el decir cómo. O sea, tenemos que hacer esto. Eso es lo que dice el mensaje. Esa es la labor exegética. El Señor ha dicho que tenemos que hacer esto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos, 10, 35. Ya, muy bien. ¿Cómo? Esa es la labor de predicación. El cómo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué entendió la iglesia? ¿Cuáles son los errores de los que están dejando de hacerlo? ¿Y cómo motiva a la gente? Entonces, ahí viene el tema de la habilidad, de acuerdo al expositor, de poder mostrar, ¿no? Y hacerse entender ese propósito. Ahora, algo que la hermana Aide dijo interesante que debemos analizar con respecto a la prédica, al mensaje, es lo siguiente. Entonces, cuando son jóvenes y adolescentes, bueno, ahí sí, los jóvenes y adolescentes son más, como, les gusta reír más. Mi pregunta es, ¿a partir de qué edad uno se amarga la vida y ya no se ha sorprendido? ¿Ya no nos gusta escuchar una anécdota interesante que le pasó a Carlos? No, a mí me gusta escuchar. Por ejemplo, anoche yo escuché un testimonio de una señorita que yo aprecio mucho, en vida eterna. Y su testimonio, ella se puso a llorar, a mí me hizo quebrantar también. Entonces, hay que hacer llorar a la gente, eso sí está bien, pero ganarle una sonrisa no está bien. No sé si me dejo entender, ¿no? No estoy en contra de que el mensaje sea, digamos, un poco más tradicional, ¿no? El mensaje tradicional es así, ¿no? Entonces, este... Sí. Bueno, lo que normalmente nosotros, siempre cada domingo estamos predicando la palabra de Dios, nos cuenta así como, ¿no? Para luego dar mi opinión. Cuando yo llegué a la iglesia donde estoy a cargo, normalmente el pastor era muy exigente. Esto se hace así, ¿no? Nosotros somos iglesia presbiteriana y se tiene que cantar todo lo que son himnos y salmos, nada más, ¿no? O sea, no... Era otra realidad, ¿no? Entonces, poco a poco ha ido desapareciendo la iglesia, ha ido muriendo. Yo normalmente siempre cuando predico los domingos, ¿no? Los días que tenemos servicio, me ayudó bastante el libro del catalizador, ¿no? O sea, aplicarlo eso, ¿no? En los sermones que uno siempre cada domingo expone, ¿no? Yo siempre, pastor, en los momentos siempre es bueno aplicar esa metodología de sacarle una sonrisa a las personas, porque nosotros tenemos diferentes audiencias, tenemos que tener en cuenta lo que estamos en la práctica, ¿ya? Claro. Porque no todos son, como se llama... Muchas veces la gente con esa sonrisa toma más emoción, ¿no? Está más concentrada escuchando la palabra de Dios, porque si nosotros vamos a regirnos a una sola regla, muchas veces es imposible, pastor, ¿no? Entonces, en este caso siempre es necesario, ¿no? Contar una anécdota. Yo, de preferencia, siempre cuento anécdotas, ¿no? Y en momentos también aplico muchas veces algunas historias que me han pasado a mí, ¿no? Y eso también les impacta bastante a la gente. Eso sería porque si nos basamos solamente a un solo molde, ¿no? Muchas veces... Y tenemos diferente auditorio, entonces muchas veces eso no es correcto, ¿no? Eso sería, pastor, mi... Ya, muy bien. Sí, sí. ¿Había alguien más ya para poder continuar con respecto a la prédica? Ese es un elemento importante, ¿no? Que a veces no lo tocamos. Obviamente esto califica para el curso de homilética, pero estamos hablando que una de las... De la forma como un pastor, alguien que cuida a la iglesia, un líder, ¿no? A la hora, ¿qué tiene que hacer? Es predicar. Entonces, el predicar va a marcar la diferencia, ¿no? O sea, a mí, yo anhelo... Es mi... Como dijo antes, Alexi, creo que ya se salió. Pero yo anhelo una iglesia que sea una iglesia alegre. Yo anhelo una iglesia alegre. Yo no quiero una iglesia... Y yo creo que Jesús tampoco. No sé. No sé ustedes cómo lo conciben a Jesús. Tal vez en algún momento vamos a pensar que Jesús es un hombre que está parado así, mirando. Obedezcan, bienaventurado, el varón. No sé, o sea, cuál es la concepción que tenemos de Jesús, ¿no? Y más o menos por ahí podemos entender, ¿no? ¿Cuál es el concepto que tú tienes, no? Entonces, yo anhelo una iglesia alegre. Y la alegría, si bien es cierto, es un aspecto de la emoción. Pero el corazón alegre, ¿qué cosa hace? La hermosea. El rostro. O sea, si yo soy feo, si somos feos, Si el corazón está alegre, Creo, pero sabroso, digamos, ¿no? Disculpen si digo en broma, ¿no? Porque de repente la broma ofende a alguien. Yo no sabía que eso pasaba. No, no. No puede pasar. Creo que no le he ofendido a nadie. Entonces, Entonces, el corazón alegre, Hermosea el rostro. Una congrega. Es interesante. Por favor, alguien abra su Biblia. Porque yo quiero que me den argumentos bíblicos. No me den argumentos que así se tiene que hacer. Porque si no, estaríamos regresando antes de la reforma. Y me da mucha pena que la iglesia regrese antes de la reforma. El desconocimiento total de las escrituras. La forma de hacer el culto era un culto, pero que la gente iba y no entendía nada, ¿no? Estaba en latín. Bueno, ¿Qué dice el Salmo 100? Lo cantábamos siempre. Pero, por favor, lean. Salmo 100. Por favor, todos conéctense ahí. Salmo 100. ¿Qué dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de todas las tierras. Versículo 2. Habitantes de todas las tierras. Venid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia. ¿Con qué? Regocijo. No, asado. Ven, 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 molesto. Es serio. Es lo que gusta el Señor no dice. Jesús es la verdad y la vida. La vida es alegre. Yo, por lo menos, o sea, hermano, yo tengo un... Sí, hermano, hay de... Sí, sí, diga. Gálatas, pastor, gálatas también. A ver, léelo, léelo. Los puntos de espíritu, amor, paz, gozo, pastrón. Ya. Gozo, ¿no? Entonces, el gozo es más que siempre alegría, ¿no? Es un momento triste, pero que yo tengo esperanza y también tengo el gozo. Pero casi el gozo siempre se manifiesta cómo se manifiesta el gozo, ¿no? Con una cara alegre. No sé si te ha pasado, no sé si te ha pasado que tú estás triste y alguien te ha hablado algo y te hagan una sonrisa. No, sí, pastor. A mí me ha pasado a mí. Hay personas que eso me han visto un poco así, me o... ¿no? Tratando, pero estaba... Saben mi condición. Y me han dicho algo y me han hecho sonreír. Y yo les digo, oye, me alegraste ese día, ¿no? Entonces, creo que en la predicación, sin cometer excesos, porque ya eso no es una payasada tampoco, sino que hay que saber utilizarlo. Pero bueno, cada uno en su congregación sabrá qué hacer y cada uno entregará cuentas de lo que ha hecho, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Pastor, hay que respetar también los momentos, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Eso es interesante, pastor. Claro. Sí. Cuando leímos el libro, este sermón catalizador, dice que el humor en la predicación no es diversión sin sentido. O sea, no es que hacemos reír a la gente por reír. Tiene sentido. Una anécdota... Mira, hermano, la verdad que muchas de las anécdotas que a mí me han pasado, si bien es cierto, yo sufrí, pero cuando lo cuento a otras personas, se ríe, ya no es mi problema. Sí. Mi lamento es una sonrisa para otros, pero eso que me pasó sirvió para que otra persona entienda lo que sentí en ese momento. Pero que, como ya pasó, yo también me río, ¿no? Y otro... Pero no es como un chiste, es una anécdota de una situación. ¿Me dejo entender? Entonces, el humor en la predicación no es diversión sin sentido. Significa que el humor en la predicación debe ser con sentido para poder mostrar una verdad bíblica. ¿Me dejo entender? Y para poder lograr eso, hermanos, eso hay que prepararlo. No es pararse adelante y empezar a contar chistes como un payaso, ¿no? Que ese es el otro extremo, ¿no? Pero bueno, cada uno verá cómo entrega, ¿sí? Con el mensaje de la palabra de Dios, pues, en algún momento trataremos un poquito algunos episodios que son bastante graciosos en la Biblia. Es humor. ¿Ustedes han leído el libro Humor en el Antiguo Testamento? ¿Han leído? No, primera vez que escucho. Ahí es el libro. No me acuerdo quién lo escribió, pero hay un libro Humor en el Antiguo Testamento. Voy a tratar de buscarlo. Si lo encuentro, se los paso para que lo lean. ¿En el Antiguo Testamento? Sí, en el Antiguo Testamento. Varios acontecimientos de humor. Entonces, yo digo, yo cuando leí ese libro, claro, cambió mi forma. El punto está cuando uno empieza a conocer empiezas a conocer más, o sea, se amplía tu conocimiento cuando tú entras a las Escrituras. Pero cuando solamente te limitas a hacer lo que la tradición y religión hizo, a veces nos desviamos. Sí, David. Decía que me hizo acordar el humor en el Antiguo, yo creo que el de Elías, cuando se burla de los dioses, es un poco de humor. Claro, claro. Por ejemplo, Elías, ¿no? Elías está en el Monte Carmelo y están los profetas de Baal y él le dice, ¿qué pasó con sus dioses? Se habrán quedado dormidos, griten más fuerte. Hermano, eso da risa, claro, es un sarcasmo, pero da risa, pues, o sea, a ver, estate ahí, ¿no? Claro, Pato, yo también quería poner una postura a lo que estábamos hablando de ese tema. Sí, David, adelante. Obviamente, primero creo que cuando uno prepara un mensaje, uno no es que pone en el mensaje hora del chiste, ¿no? O hora de dormir. Son cosas que salen espontáneas, ¿no? Que, como usted dice, alguna situación, algo, y hasta eso puede ser llevado por el Espíritu, porque uno se prepara para hacer el mensaje, como por ahí leía, es sagrado, uno hasta ayuna, se prepara en la semana, hora, ve el tema, y está predicando mensajes, y si surge algo que por ahí resultó gracioso, no es que uno lo pone, ahora voy a ser gracioso, es el Espíritu Santo guiando, porque uno no está dando una charla, que uno hace las charlas cuando son seculares, uno pone en su charla, pone ahora rompo el hielo o algo, yo creo que a veces, no sé, llamar rumor o un poco de romper el hielo, es parte del mensaje también, ¿no? Que se va dando, porque yo me acuerdo a veces cuando sale algo, cuando toca compartir mensajes y sale algo gracioso, no es que lo tengo preparado, surgió del tema, surgió de lo que está uno hablando, y también creo, como decía la hermana idea, por ejemplo, imaginemos que me toca un futuro ir a predicar a la iglesia de Alexis, un ejemplo, ni sé que a Alexis no le gustan las bromas, entonces yo quizás por la moral de Alexis me contendría, no haría ni una broma, sería lo más serio posible, y no haría, quizás porque sé que en la iglesia de Alexis no nos acepta ni una broma, porque lo sé previamente, porque también he conocido pastores que son muy radicales, dicen, no, que no acepta broma, pues yo voy a hacer broma porque así es y esto, y nos cerramos, ahí chocamos, así he conocido pastores, así de que, de que, no crees como yo, pero yo te quiero imponer que creas como yo, y loco, y no, no, estaría mal decir por amor a David, pero por amor a mi hermano, uno lo hace, porque se puede predicar sin hacer una broma, se puede, ¿por qué no? Dios es multiforme, ¿cómo vamos a limitarlo? Y por ahí un poco discreto, por ahí con la imagen que puso César, el que decía predicar la palabra y no contar cuentos o anécdotas personales, porque las anécdotas personales son testimonios, y los testimonios son palabras de Dios, no es que por ahí uno va y bueno, pero hay un mensaje porque quiero contar mis cosas personales, son testimonios y los testimonios son poder, la Apocalipsis dice que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía, es decir, que los testimonios animan a otros, los testimonios es como decir, como Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo, y si yo cuento una anécdota personal o un testimonio, es para mostrar el poder de Dios, que Dios es real, si nos damos cuenta de la frédica de Pablo, la frédica del apóstol Pedro, eran sus anécdotas, cómo ellos vivieron, cómo ellos se convirtieron, si se dan cuenta del apóstol Pablo, cada vez que le toca predicar en algún lugar, él cuenta su conversión siempre, siempre cuenta, si le toca hablar con el rey, con la gripa, él cuenta su conversión, o sea, es una anécdota personal, y después obviamente habla la palabra, el antiguo, el apóstol Pedro también, los mensajes, como los han hecho, y yo creo que también es parte de un mensaje, contar testimonio, hace poco mi papá me comentó que se fue a Paraguay, tenía un hermano muy duro en las cosas de Dios, no quería creer en Dios, nada, y le hablaban, le cambiaban de tema, todo, y papá le contó su testimonio, y dice, con ese testimonio, su hermano, que era tan duro de tantos años, decidió aceptar al Señor, le pareció impresionante, yo creo que los testimonios, a medida que las personas podríamos hacer así, yo creo que tienen poder, tienen mucho poder, porque contar testimonios que Dios ha hecho un día, examinado el cáncer, el dinero de esto, me dio la muerte, yo creo que también puede ser parte de un mensaje, o contar testimonios, porque eso también anima a otros, es como una palabra que tú le dices, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, así es el mismo Dios que es todo poderoso y todo lo puede, y bueno, eso quiero aportar para eso. Ya, muchas gracias, sí, el tema, sí, siempre va a haber controversia con respecto a ese elemento, y bueno, la audiencia es lo que determina, y sí, es cierto, si, digamos, a uno le invitan a predicar a una iglesia, que tiene esa característica, ¿no?, que, que no, nada de, de cosas de humor, digamos, ¿no?, pues yo no sé, yo, yo no estoy hablando de contar chistes, ¿no?, eso se entiende, ¿no?, sino de que, a la hora de citar alguna anécdota, como digo, de repente para algunos fue una tragedia para alguien en ese momento, pero después lo superó, pero, ah, y produce un poco de, es una especie de humor, ¿no?, pero evidentemente el mensaje, pues no es un mensaje, es un mensaje que, que, que sin sentido, ¿no?, entonces, bueno, la recomendación es, hay que tener mucho cuidado, con el tema del humor, la predicación, y recuerden, si hay humor, ese humor no es diversión sin sentido, ¿no?, tiene que ser con sentido, ¿no?, muy bien, este, bueno, avanzamos, ¿no?, nos hemos quedado en una, en un tema, por ejemplo, ya nos vamos conociendo un poco más, ¿no?, sí, sí, entonces, hay que, lo que sí, definitivamente, tenemos que mejorar nuestra predicación, porque es lo que da vida a la iglesia, ¿no?, es lo que da vida a la iglesia, Spurgeon, ¿no?, dice que, en el apogeo de su ministerio, dijo, todavía estoy aprendiendo a predicar, ¿no?, entonces, yo, yo hago una pregunta, acá, algunos ya están predicando, ¿usted cree que ya saben todo sobre predicación? Posible, que falta mucho, falta, pastor, recién estamos, falta, ¿no?, a mí también me falta mucho, por ejemplo, ahorita, estoy aprendiendo un poco que, que en algunos casos, algunas iglesias nuestras, no, no se debe, en algunos casos, puntuales, no se debe usar, el humor, eso estoy aprendiendo, ¿no?, ahora, el que no usa humor, yo creo que también le falta aprender algo, ¿no?, de los que ya tienen experiencia, cuando lo usan, y cómo lo usan, ¿no?, hay que aprender, es la idea, ¿no?, es lo que dice Spurgeon, todavía estoy aprendiendo a predicar, yo les hago una pregunta sobre Spurgeon, ustedes saben que Spurgeon es el príncipe, ¿de qué?, de los predicadores, su predica, y muchos de las cosas que sacan sobre el humor, de los payasos, sacan de textos de que dijo Spurgeon, ahora, no sé en qué momento los habrá dicho, pues sí he visto un texto que dice, los payasos, en algún momento, que dijo Spurgeon, ahora, habría que ver en qué libro él puso eso, no lo sé, pero yo les hago una pregunta, por favor, estén atentos a esta pregunta, Spurgeon es el príncipe de los predicadores, ¿alguien sabe el contexto en el tiempo que él predicó?, 1800, siglo XVII, yo les hago, la pregunta todavía no, solamente estoy poniendo el contexto, ¿ustedes creen que un mensaje de Spurgeon, de ese tiempo, va a tener el mismo impacto en el 2023, en una iglesia, digamos tradicional, va a tener el mismo impacto?, o sea, el mismo predicador, la misma forma, viene y predica acá, porque es el príncipe, no pasó, va a tener el mismo impacto, no, 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 tenemos otra vivencia, ahora, ¿qué va a pasar con la congregación?, o sea, digamos, estamos nosotros así, y se para Spurgeon a predicar, se va a dormir, viene, viene el príncipe de los predicadores, toda la gente, a ver, un ratito nomás, ¿cuál, usted cree que sea el impacto?, se van a aburrir, me dejo entender, entonces, claro, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, trato de entenderlo, pregunta, ¿quién ha leído mi discurso, a mis alumnos, de Spurgeon?, porque muchos citan, César, tú citas a Spurgeon, ¿tú has leído mi discurso, a mis alumnos?, ¿alguien ha leído el libro, mi discurso, a mis alumnos?, acá, ya, léanlo, y ¿sabes qué?, es bien densa la, 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 este, la forma como le, bueno, está traducido también al español, o sea, no al español, está traducido, pero es bien denso, hay que, para poderlo entender, tengo que estar tratando de entender, qué es lo que quiere decir, con algunas palabras, entonces, lo más seguro, sin, sin miedo a equivocarme, que si yo lo traigo a Spurgeon, el príncipe lo ha predicado, lo revivo, lo pongo a predicar, posiblemente, no lo vamos a entender, y después de 10 a 15 minutos, ya no nos va a interesar, entonces, Spurgeon, ¿qué tendría que hacer?, comprender la, la audiencia, entonces, si él predica, de la misma forma, que en 1800, responsabilidad, ¿de quién es?, ¿de la iglesia?, que no sé, que, que tendría que volver a, a 1800, para entender el contexto, en el cual él predicaba, y fue efectivo, o el predicador, que no entiende a su, a su, a su, el predicador, ¿no?, que no entiende a su, es culpa del predicador, claro, no hay su lugar, es culpa del predicador, tenemos que saber, dónde vamos, ¿no?, eso es importante, ¿no?, tenemos que saber, que, que, que la predicación, digamos, un poquito más, la predicación, tiene que ser entendible, el evangelio, tiene que, que llamar la atención, a las personas, tenemos que entender, que, que el padre, envió, a un salvador, no envió, a un condenador, porque justamente, los de la línea, este, que no hay que hacer broma, son los que quieren predicar, al condenador, claro, la paga del pecado, es muerte, pero, y la primera parte, da diva de Dios, es, vida en Cristo Jesús, entonces, el énfasis en la muerte, si hay que ver, el tema de la muerte, pero hay que darle, la esperanza, que si pone su fe, en su Cristo, va a hacerlo, entonces, ¿cómo convenzo eso? Muy bien, ahí todavía hay una labor, hay una labor, que hay que considerar, debemos evaluar, cuando vamos a predicar, y seguir aprendiendo, ese es el punto, seguir aprendiendo, escuchando, a, qué sería lo más adecuado, para que la congregación, escuche, considerando, que tenemos en la iglesia, pues los domingos, entre adolescentes, jóvenes, adultos y mayores, tradicionales, y no, no tradicionales, ¿no? Jóvenes que, ojo, que es la mayoría, en la iglesia, escuchan, a otros predicadores, ¿no? Y, y no es solamente, que te escuchan, nos escuchan a nosotros, ¿no? Escuchan a otros predicadores, entonces, ¿a quién, a quién, a quién le están entendiendo más, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Sí, ¿qué dice? A Dante Gebel, pastor, ahí, escuchan. Al pachazo. Bueno, en este caso, Dante Gebel es el más cuestionado, con respecto a eso, ¿no? Bueno, ya, que se defienda solo. Hermanos, vamos a continuar. Entonces, Spurio, ¿no? ¿Qué más? El pastor, debe predicar la palabra con fidelidad, ¿no? Esta es la importancia. O sea, la palabra de Dios tiene que ir con fidelidad. Cuidado con la manipulación, ¿no? Porque hay dos cosas que queremos manipular, ¿no? Uno, tomarlo a la ligera, ¿no? Y empezar a contar chiste, algo ligero, sí, Dios te va a perdonar, no te preocupes, la gracia, ¿no? Pero el otro amenazador, ¿no? Si no haces esto, Dios te da, Dios, si te caes, ninguna cosa, es en ninguno de las dos cosas, tiene que ser la fidelidad de la palabra, lo que dice la palabra. Por eso es importante que un predicador predique expositivamente, ¿sí? Eso tratamos en la clase homilética, predica expositivamente, exponga lo que dice la Biblia, no expongas tus ideas, ¿sí? Porque si no, este, no soy fiel. Muy bien. Pablo advirtió a Timoteo que la predicación es necesaria, pero le dijo, ¿por qué? Según de Timoteo 4, 3 y 4. Por favor, según de Timoteo, según de Timoteo 4, 4, 3 y 4. No se olvide que estamos en el curso de Teología Pastoral y Práctica, ¿no? Entonces, simplemente estamos utilizando todo el bagaje doctrinal que hemos aprendido. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? O sea, en la práctica, ¿cómo hacemos, no? Ya no es solamente concepto, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, no, 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 vamos a ponerlo en práctica y si lo ponemos en práctica debe funcionar, ¿sí? Alguien en la mente puede tener la idea, yo quiero, yo quiero volar, yo quiero, yo quiero volar, sí, pero si no se avienta para volar nunca lo va a hacer. Yo quiero nadar, si nunca se avienta la piscina no lo va a hacer, ¿no? Tiene toda la enseñanza en la cabeza, pero a la hora que te tiras al agua, para los que aprenden a nadar, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo hago una pregunta, ¿con cuál aprendes más? Con, con, cuando te dicen, vas a narrar así, 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 para que no te hundas, cuando estás en el agua, aprendes a nadar. ¿Cuándo es que aprendes? La práctica. La práctica. Cuando estás en el agua. Cuando estás en el agua, aprendes. Ahí ya mueve la patita, como perrito, estira el brazo, ya estás nadando, flota, es la única forma, ¿no? Ahora, algunos nadan bonito, bueno, aprenden técnicas, me dejo entender. Entonces, eso, disculpen, es una anécdota, una ilustración, para poder entender lo que se trata de lograr, cuando estamos hablando, ¿por qué la predicación es necesaria? A medida que más práctica tenemos, vamos a entender algunas cosas, ¿sí? Hasta que no lo hagas, y, y, y vamos a tener que cambiar cosas. Por ejemplo, el caso espurio, si viene a predicar acá, él va a tener que cambiar, su forma de predicación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo advirtió que la predicación es necesaria? ¿Por qué? Según de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Por favor, ¿quién lo lee? ¿Aló? Según de Timoteo 4, 3 y 4. Lea, por favor. Según de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ajá. Es interesante, ¿no? ¿Por qué se debe predicar? Y predicar con, con fidelidad, ¿ah? Y Pablo advierte, ¿por qué? Porque van a venir falsos maestros. Porque la gente va a tener comezón de, no teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, conforme a sus propios deseos. ¿Cuál es tu deseo? ¿No? Es que yo quiero escuchar una predica pura risa, pura risa, puro chiste. ¿No? Prosperidad, yo quiero, plata, plata quiero. Entonces, acumularán los maestros conforme a eso. Otro, no, 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 así no, no, vamos a aplicar bien, que nadie se ría. Ese es el otro extremo. No más, este, conservador, digámoslo así, ¿no? Extremistas. O sea, ¿cuál de esos? Dice, y apartarán sus oídos de la verdad. Ese es un problema en la iglesia. Y se volverán a los mitos. Apartarán de lo oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario que un pastor sepa predicar? Con todas estas características. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué más hace un pastor? ¿No? En el ministerio pastoral. Y el pastor eso es lo que hace, y la iglesia tiene que ayudar a eso, a pastorear. Porque la iglesia pastorea, ¿qué? La comunidad. Eso lo vamos a ver en la próxima clase un poquito. ¿A dónde es que va el objetivo del ministerio pastoral? ¿Sí? Entonces, el tema de pastorear, la figura del pastor, es una metáfora para alguien que cuida a las ovejas. ¿No? La Biblia usa mucho esta metáfora. ¿No? Es una figura literaria. Ya no voy a explicar qué figura literaria. La he explicado durante todo el tiempo que hemos llevado doctrinas y todo, todo lo, ¿no? Entonces, usa una metáfora. ¿Cuál es la metáfora? Ovejas. ¿Por qué usa eso? ¿No? Entonces, vemos que Moisés pastoreó por 40 años. A los 40 años, pastoreó 40 años, hasta los 80 que lo llamó. David pastoreó durante su juventud. Y si observamos en la Biblia, lo hace, lo hace con todo aquel que entran al ministerio. El Señor enseña a pastorear y te pone a pastorear. ¿No? Con animalitos en este caso, ¿no? Ahora, el buen pastor, ya sabemos que Jesucristo nos llama a ser pastores. que vayan delante de las ovejas. Ahora, el buen pastor es el padre, ¿no? En, en Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿no? Nada me faltará, ¿no? Mostrando qué cosa, mira, es interesante esto. Nos llama a ser pastores que vayan delante de las ovejas, no detrás, sino delante. Mostrando qué cosa, el camino, orando por ellas. ¿No? No es solamente predicarles, no es solamente enseñarles, sino hay que mostrarles el camino, el ejemplo. Hay que ir ahí, buscar qué es lo que tienen que hacer. ¿Me dejo entender? Mostrándole el camino, ir delante, orando por ellas. Y esta es una, una de las cosas que yo últimamente me estoy dando cuenta en las iglesias, que muy poco se está orando por la iglesia, por los hermanos, porque estamos ocupados y tenemos tantas cosas que tenemos muchas preocupaciones, ¿no? Entonces, oramos por nosotros, por nuestros hijos, por la familia, está bien, pero ¿quién ora por las ovejas en la iglesia? Si no hay culto de oración, no, después no oramos. Y eso es lo que marca la diferencia en el pastoreo. El ministerio pastoral, en la práctica, es un ministerio que tiene que tener un buen pastor, que va delante de las ovejas, muestra el camino, pero ora por ellas. Las alimenta. ¿Qué más hace? Las aconseja. No se los impone, sino les aconseja la palabra de Dios. Y tiene que hacerle entender las consej... En la consejería, tú tienes que hacerle entender a las personas, o sea, tienes que entenderle a la persona, ser asertivo. Eso vamos a ver en otra parte, el pastor como consejero, ¿sí? Pero ¿qué hace un pastor como consejero, alguien que está en el ministerio pastoral? Tienen que aconsejarle a las personas, tienen que entender su situación. No, uno no puede agarrar y decirle, no, no, oye, qué barbaridad. Yo a tu edad, yo no hacía eso. No sé si a usted le ha pasado. Da ganas de decirle, pero tú no puedes decirle eso a una persona. No, o sea, con eso no estás entendiéndole. Y la consejería tiene que ver con eso, con aconsejarles, entendiendo para ayudarles a salir de eso, ¿no? Darles un consejo, pero sobre todo, te aconsejo que dejes tal vicio, digamos, ¿sí? ¿Cómo? No, hermano, no sé si eso tiene sentido. Te aconsejo que no hagas tal cosa. Ya, muy bien. ¿Usted cree que el hermano sabe cómo? No sabe, pues por eso que está en ese problema. No sabe cómo. Nosotros tenemos que enseñarle cómo salir de esa situación. Eso es consejería, ¿no? También sirviéndolas. También sirviéndolas. Hay que servirles, ¿no? Hasta poder entregarlas santas cuando el Señor nos llame. O sea, cuando termine nuestro ministerio, en algunos casos, pues, cuando ya uno se jubile del ministerio pastoral, en nuestra denominación, un pastor se jubila a los 70 años. Después de eso, hasta ahí, ¿no? Si es que no muere antes, ¿no? De repente muere. O de repente sale de la iglesia. De repente el pastor sale de la iglesia por alguna razón, ¿no? Y acá viene un versículo. Juan 21, 17. Por favor, rapidito, me ayuden para poder terminar esta parte. Juan 21. Ustedes ya conocen ese texto, pero vamos a recordarlo. Juan 21, versículo 27. ¿Cuándo Jesús habla con quién? Con Pedro. Sí. ¿Qué dice? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le pregunta? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El antes, este, Iván, Iván Melgarejo nos habló de eso, ¿no? Él aprendió a amar al Señor. Y esa es la base. O sea, tú amas al Señor. Cuando tú aprendes a amar al Señor, realmente lo amas, vas a poder recibir el llamado del ministerio pastoral. ¿Qué dice acá? Tú sabes que te amo. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo? A ver, por favor, si están conectados. ¿Qué le dijo? Apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Pastorea a mis ovejas, cuídalas. Pero, ¿cuál es la base para poderla cuidar? Amar a Jesús. No amarlo por lo que me puede dar. Sino amarle sin condición. Porque solamente una persona que ama a Jesús entiende el trabajo, lo que ha dado en la cruz, ha dado su vida, ha dado todo, se ha humillado hasta lo sumo. Y nosotros no podemos maltratar a lo que Él nos encarga. Si tú quieres corregir, eso tiene las pautas bíblicas para poderlo hacer, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, un pastor, ¿qué hace en el ministerio pastoral? Pastorea. ¿No? ¿Qué más hace? Protege. Pastorear es una cosa que tiene que ver con cuidado, pero dentro de ese cuidado también hay un área que es proteger. Pero yo le he puesto acá como que protege. Según de Timoteo 3.5, ¿qué dice? Nada lo leímos. Por favor, rapidito, ¿me ayudan? 3.5. Que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos de vita. A estos de vita. Papá aliense de piedad. Ya. Entonces, una de las cosas que hay que proteger, ¿de qué cosa hay que proteger? No está hablando de proteger del frío, ¿ah? Porque eso es obvio. Hay que protegerle del frío. Hay que proteger. ¿Pero de qué cosa hay que protegerle en la iglesia a una oveja? Hay que ayuntar a los lobos teológicos que andan en el rebaño. Cuidado. Son aquellos que afirman cosas pero que no son bíblicas. Que tienen apariencia de piedad pero no. Son lobos teológicos porque conocen algunos conceptos, ¿no? Pero andan en el rebaño. Ya. Eso es. Cazar a un lobo requiere mucha diligencia. Puesto que tienen, ¿qué cosa? Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de estos lobos teológicos? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Ya. Muy bien. ¿Cómo nos daremos cuenta? El tiempo revela si lo que se ve es real o solo es una fachada. O sea, es un poquito complicado detectar estos lobos teológicos de quien debemos protegerlo porque tienen apariencia de piedad. Están disfrazados, son como, son lobos disfrazados de ovejas. ¿Se entiende la figura? Ya. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta con el tiempo? El tiempo revela lo que es y es solo una fachada, ¿no? Es un disfraz. Algo debe estar mal cuando una oveja en vez de balar, aúlla. ¿Sí? ¿No? En vez de decir, meh, ¿No? Por ahí, aú, aúlla. Esa es la diferencia, ¿no? Porque el lobo aúlla. Esa es la característica, ¿no? Y dice, a estos, evita. ¿A quiénes tenemos que evitar? Mira lo que dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos, evita. Muy bien. Ahora, en la iglesia hay, hay ovejas, ¿y también qué cosa hay? Cabras, ¿no? Cabras. Sí han escuchado eso, ¿no? Un poquito que me detuve acá para ver, porque son, son cosas dentro del, del, de la tarea pastoral, hermano. La tarea pastoral no es enseñar, enseñar, nada más. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que creemos que la iglesia es solo estudio bíblico, ¿no? O sea, hay gente que sabe muchas cosas, pero no trae a nadie a la iglesia. Hay gente que, académicamente predica, movimienta, todo lo que es el texto, pero no convence a nadie. ¿No? Entonces tenemos que saber en la práctica, la tarea, cómo se, cómo se realiza. Entonces sabemos que en la iglesia hay ovejas, que hemos visto. En la iglesia también se infiltran lobos rapaces, ¿no? Que hemos visto. Pero también hay otro grupo que son cabras, ¿no? Que le hemos, eh, puesto así, ¿no? Son aquellos asistentes a la iglesia que consumen demasiado tiempo de pastor, pero no quieren comprometerse con la iglesia. Una de las características de ellos es siempre se están quejando. Siempre le están echando la culpa a alguien. Y quieren que lo atiendan, quieren que lo visiten, quieren que vayan a su casa, consume el tiempo, ¿no? Pero nosotros, de alguna forma, estamos sujetos al tiempo, ¿no? Ahora, las cabras quieren los beneficios de una oveja, les gusta, ¿no? Quieren recibir ese, pero sin estar en el rebaño. Esa es otra característica interesante. En antes creo, este, Max. Max. Solo en espíritu. Sí, sí, le escucho. En antes, no sé qué, qué, de qué me hablabas, creo que este es el caso. Quieren los beneficios de una oveja, pero sin estar en el rebaño. O sea, no, no, no congrega. Amén, gloria al Señor. Pero quieren los beneficios de una oveja. No, 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 son pastores. O sea, están a cargo de una obra, pastor, pero cuando dejan, dejan la, o sea, salen de la obra por cualquier motivo, no van a congregar a una iglesia. Pareciera que. Van a enseñar nomás. Solamente van a la iglesia cuando son líderes nomás. Ah, ya, ya, Es otro caso entonces, ya. Hermano Max, ¿y ese hermano se va a casar o es otro hermano? No sé, hermano, eso no pudo, no pudo dar detalles. Mira, ya, entonces, Max, no es el caso. Ah, bueno, este es, quieren los beneficios de una oveja, pero sin estar en el rebaño. Les gusta estar, les gusta estar aisladas. Las cabras les gusta el monte, pues, ¿no? Es la figura, ¿no? Les gusta estar aisladas. O sea, no, no quieren estar en la, con los otros hermanos, ¿no? Los de su grupo, ¿no? No, no les gusta ser guiadas, ni apacentadas, pero sí consumen el tiempo del pastor, ¿no? No quieren comprometerse con la iglesia, pero cuando están en problemas, ¿qué hacen? Piden auxilio y exigen que se les atienda, por eso consumen el tiempo, ¿no? Sí. Como están aislados, una oveja cuando está aislada siempre va a tener problemas. Pelean con ellos. Sí. Entonces, cuando están en problemas piden auxilio. Ahora, la verdad es que no somos llamados a pastorear a todo el mundo. La iglesia no está llamada a pastorear a todo el mundo. Tiene que llegar a la comunidad, sí, pero pastorear, tiene que pastorear a las ovejas, no a las cabras. Tiene que pastorear a la iglesia local, en la que Dios nos ha puesto. Esa es la labor ministerial, ¿sí? Tengo la vida, no sé por qué estoy en esto ahora. Pastor, una pregunta. Sí. Entonces, tenemos que aprender a identificar bien quiénes son ovejas y quiénes son cabras, ¿no? Es una función del pastor. Es una función dentro del ministerio pastoral, pero ahí acá hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que el corazón del pastor está enojado, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? A veces uno puede pensar que eso es una cizaña. De repente no es cizaña, es trigo, y lo arrancó, ¿no? Pero tiene que saber que a la hora que protege a la iglesia, tiene que proteger primero de los lobos teológicos, ¿no? Pero también hay otro grupo que son las cabras. ¿Cuál es el problema? Que consumen demasiado el tiempo y no hay cambio, ¿no? Nunca se llega a comprometer. Están años y no se bautizan. Están años y no diezman. Saben todo el estudio del diezmo, pero no diezman. Entonces, no hay compromiso con la iglesia. Se les encaja algo y no cumplen. ¿No? Tengo otra característica. No hay obediencia a Dios, pastor. ¿Ah? No hay obediencia a Dios. Sí. El problema es que, el problema, según lo que vemos acá, no. No les gusta ser guiadas, ni apacentadas. ¿No? ¿Qué les gusta? Estar aislados. O sea, eso es complicado. ¿Ya? Muy bien. Avancemos. ¿Cuál es la labor de un pastor? En cosas prácticas, tenemos que avientar lobos e ignorar a las cabras. ¿Para qué? ¿Por qué creen, hermanos? Acá me he olvidado poner las entradas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo que tenemos es poco, no es mucho. Entre cuidar la familia, entre trabajar y el cuidado, entonces tenemos que sistematizar nuestro tiempo. Tenemos que organizarlo y utilizar bien el tiempo. La palabra de Dios dice, tenemos que saber administrar bien nuestro tiempo. Tenemos que ser mayordomos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concentrar nuestros esfuerzos en qué? ¿En las ovejas? ¿En los lobos? ¿O en las cabras? ¿Ustedes qué dicen? ¿En los ovejas, hermanos? ¿En las ovejas? ¿Por qué? Porque si no nos debilitamos, ¿no? Con las cabras. No hay que perder tiempo. Hay que concentrarnos en las ovejas. ¿No? Entonces, dediquemos la mayoría de nuestro tiempo a cuidar de las ovejas porque daremos cuenta de ellas, hermano. A veces, por atender a una cabra, descuidas a la oveja. Ahora, tienes que saber si es cabra o oveja. Esa es tu labor, es tu función. ¿Sí? Aquellas que han hecho pacto con nosotros y someterse a nuestro liderazgo. ¿Quiénes son las ovejas? Como dijo ahorita, este, cosa más este Pablo, son las que obedecen. ¿Se les llama la atención? Bueno, yo sé que a nadie nos gusta que nos llame la atención, pero entienden que sí, es algo que hay que corregir, se sujeta. ¿No? Si queremos ser buenos pastores, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahuyentar lobos e ignorar a las cabras. Cosas prácticas. Ya. ¿Qué razón? Ya es mucho ya. ¿Sabes qué? Quedan dos, dos, dos puntos más que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, ya para ir terminando. Yo estoy bajando mucho que hablar por la próxima semana ya. Sí, sí, por eso. Entonces, guarden sus preguntas para la otra semana. Es importante estos principios. La próxima semana, vamos a ver qué cosa, a dónde va a dirigir el pastoreo. Cuando pastoreamos, ¿a dónde pastoreamos? Ojo, que en el alcance del ministerio pastoral, algunos piensan que es solamente las ovejas que están ahí. pero nos olvidamos a lo que Jesús dijo. ¿Israel eran sus ovejas? Sí. ¿Pero qué más dijo Jesús? que tenía otras? Otro reino. Que tengo ovejas de otro reino. Otro reino. No, en el caso de Jesús eran, bueno, los judíos, pero el otro reino, los gentiles. En nuestro caso, ¿cómo aplicamos eso? O sea, no es solamente que tenemos que cuidar los que están ahí, sino que tenemos que pastorear pastorear y empezar a traer almas. Esa es la función de una iglesia. ¿Cómo alternas eso de cuidar e ir tras la perdida? La perdida no es simplemente una que se fue de la iglesia. También puede ser. Pero hay muchos perdidos y esa es la función de la iglesia. Ir al mundo y hacer discípulos. Entonces, la función pastoral tiene que, como misión, cumplir la gran comisión. La pregunta es lo que estamos cumpliendo. Ahora, ¿cómo es que la iglesia, por ejemplo, ahí vamos a ver la otra clase, ¿cómo es que la iglesia con el pastor, ¿cómo el pastor que es descuidado no prepara al resto de la iglesia para que lo ayude a pastorear? Y ese es el problema. Entonces, cuando el pastor sale, la iglesia, plum, se parte o se queda estancada, no sabe qué hacer. ¿sabes cuál es el mejor ministerio de un pastor cuando sale? Ahí se ve si es buen ministerio. Si sale o se jubila algo, pero dejó a la iglesia funciona sin necesidad que sea el pastor. Bueno, pastor, otra función más sería el discipulado, ¿no? El discipular. Claro, no, tienes que preparar gente que pastoree, o sea, la iglesia tiene que estar preparada para pastorear. Debe haber lo que se conoce como pastores laicos, deben funcionar casas, iglesias. Pastor, bajo ese punto, hasta donde yo tengo entendido, nuestra denominación no promueve los pastores laicos, ¿no? Pero algunos sí hay. Estamos en ese proceso, de cambio, ¿no? Último hubo me enterado de eso. Claro, seguimos aprendiendo. Yo no puedo inventar algo, ¿no? No me puedo dar cuenta si no lo veo en la práctica y veo las escrituras. Pero sobre todo, una vez más, la práctica pastoral, teología práctica, teología pastoral. Ya sé muchas cosas de las instituciones, sé la gran comisión. Mi pregunta es por qué la iglesia se estanca. O por qué la iglesia en vez de aumentar baja. ¿Por qué otra iglesia tiene más gente? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ah, no, es que esas son cabras, puras cabras. ¿Sabes qué? Eso es envidia. Cuando vemos una familia feliz y que los hijos quieren pasar a su casa, estar ahí, ¿qué debe ser? Pues que el papá y la mamá son gente, pues, que provoca ir a comer con su mamá y su papá. Pero si tú vas a la casa de tu papá y tu papá está molesto, serio, ¿quieres un abrazo? No. En la casa acá no nos abrazamos, nada de sentimiento. Entonces, como que te corta, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? que cómo generar una iglesia o cómo crear una iglesia donde el ambiente sea un ambiente que la gente quiera venir, ¿no? Pero ojo para cumplir los propósitos de la palabra de Dios. Eso no es hacer, pues, una discoteca, ¿no? Porque si hacemos la iglesia como lo hace el mundo, ¿vamos a traer qué cosa? Si hacemos el modelo del mundo, ¿qué cosa la iglesia va a traer? Gente del mundo, gente del mundo. Nosotros tenemos que hacer cosas que la palabra de Dios dice. Tenemos que hablar de la palabra de Dios, tenemos que orar con la gente que viene a la iglesia, tenemos que mostrar al Dios verdadero. Eso es lo que atrae. explicarles cómo, en qué consiste el evangelio. Muy bien, hasta ahí llegamos y la próxima clase, como hemos estado temprano, estamos en internet y continuamos con nuestra clase. Bueno, que Dios le bendiga, oramos para terminar. Pablo Lezameta, un favor, ¿puedes ayudarme a orar? Para terminar. Señor Padre Todopoderoso, gracias Señor, gracias Padre Celestial por esta oportunidad que tú nos das y también aquí con tu siervo, Señor, aprendiendo, Padre Santo, cómo guiar, cómo encaminar tu iglesia, Señor. Quizás nos falta mucho, pero estamos aquí aprendiendo, Padre Santo. Gracias Señor por enseñarnos tu palabra, Padre Santo. Y también te pido por todos tus hijos que estamos conectados por intermedio de esta plataforma, Padre Santo, aprender más y aplicar en nuestras iglesias, Padre Celestial. Gracias Señor, gracias Padre Todopoderoso. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien, gracias. Que Dios les bendiga. Bendiciones, Pastor. Tenemos la otra semana. Tienen que congregarse hoy, vayan a congregarse. Hermano, no voy a su iglesia de Alexis, no le gusta caer en chiste. No, aquí no lo queremos, aquí no lo queremos. Osamaya, Osamaya Sama. Henry, que se congrege su iglesia, Henry. Por ahí va el asunto, por ahí va. Congrega Henry, congrega, anda en la iglesia, anda en el culto. Ah, Henry, eres culpable. Henry. Henry,